¿Qué? Papita, la mamá ya estaba apretada. ¿Dónde? No, no tiene cabeza. Ok, pues no estoy dando lata. Yo no tengo para dormirte. ¿Qué es eso? De un lado un pimpo. ¡Ay! ¡Oye! ¡Gárramelo al mirar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Gárramelo al mirar! No, se lo gira. ¡No te saborees mi puto pimpo! ¡Grabosa! ¡Una pinzangra! ¡Ajá! ¡Ay! 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 Se le os India! ¡Ay! La madre me quiere ver cómo ella... ¿Sientes?